Cápsula informativa FER ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER Federal, Estatal y Regional Iniciamos Pues comentarles nos decían que necesitaban lo que es el módulo de sanitarios que no contaban con ellos y una ola para que puedan disfrutar de sus actividades escolares por tal motivo venimos, hicimos el levantamiento topográfico quedamos en acuerdo que la zona donde podremos hacer la construcción es ahorita donde se encuentra la banda en esa zona haríamos lo que es un módulo de sanitarios una ola, una ola tipo CAPSE la ola es una ola que no podemos nosotros modificar ya viene como tal un proyecto en base a CAPSE nosotros antes de hacer este tipo de proyectos tenemos que ver una validación que es por la parte de la SEP y por la parte de CAPSE ya hace algunos meses pedimos también el formato estadística el formato 911 para poder nosotros sacar estas validaciones dentro de esos trabajos el presidente nos comentó que no nada más se hiciera lo que es el aula que quedara equipada para que cuando se llegue a inaugurar los jóvenes ya puedan llegar, tomar asiento y tomar sus estudios ¿a qué me refiero con eso? la ola viene equipada con 40 sillas viene equipada con 20 mesas las mesas son duplex viene también un pizarrón viene también lo que es el escritorio para el maestro una silla acoginable viene con iluminación viene con protecciones también, eso es muy importante viene con protecciones como la tenemos en esa ola que tenemos allá atrás viene con un impermeabilizante eso es en el tema de lo que es el aula banqueta una banqueta frontal una banqueta lateral y por parte del módulo de los sanitarios es igual también un módulo también que es igual tipo CAPSE tampoco le podemos hacer muchas modificaciones eso consta de lo que son 5 sanitarios para las señoritas 3 sanitarios para hombres y 2 migitorios igual viene con suporte tipo CAPSE viene lo que es la cimentación impermeabilización, luminarias todo para su correcta instalación para que ustedes puedan tener una educación de calidad aquí en Chocoyolo pues comentarles que esta obra tan importante, estas dos obras muy importantes para ustedes es de 2 millones 350 mil 213 pesos con 74 centavos en este día histórico para nosotros como comunidad escolar muchísimas gracias de verdad presidente sabe usted que tiene mi admiración y mi respeto yo siempre se lo he dicho que pues en la forma de pedir está la forma de dar entonces pues muchas gracias trabajando para la educación y sé perfectamente que estos espacios que es el aula es un espacio para que ustedes tengan un lugar digno donde poder tomar sus clases y eso a nosotros pues nos da mucha tranquilidad el espacio que se va a construir también para sanitarios para que ustedes tengan unos sanitarios dignos sí unos sanitarios dignos que es tema de salud y de higiene entonces ahí con ello cumplimos cumplimos con la educación aquí aquí en Chocoyolo y de verdad gracias gracias por esperarnos el honorable ayuntamiento municipal que preside el licenciado Gerson Calixto Batali inicia la construcción de aula de módulo sanitario en el bachillerato digital número 42 de Chocoyolo esta cápsula de informativa FER federal, estatal y regional